Este es un año en que se ha hecho gala de las diversas formas en que las mujeres podemos ser maltratadas. Se ha expulsado a una estudiante del colegio de señoritas por tener un hijo a quien quería dar de mamar. Eso es violencia contra las mujeres. Señor, señora, no sea diferente. Se matan las mujeres en los ojos de la gente. Se nos ha insultado a todas y cada una de nosotras cuando se dice que la línea entre la violación y el consentimiento es débil. Siguen muriendo ustedes en Costa Rica asesinadas a manos de cualquier macho que considera que son su propiedad. Por esas razones y por otras, estamos hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, manifestándonos para denunciar la situación y exigir que de una vez por todas en este país se garantice la vida, la libertad, la autonomía y todos los derechos de las mujeres sin distinción de ningún tipo. Denunciamos que a las mujeres nicaragüenses las proponen irse a parir a Nicaragua. Denunciamos que a las niñas no les dejan otra opción que aguantar la violencia que viven en la comunidad, en la escuela o en el colegio. Denunciamos que hay cientos de niñas que paren en Costa Rica el año y que esos violadores nunca son atrapados. ¡Vamos a quemar! ¡Vamos a quemar! ¡Vamos a quemar! ¡La conferencia! ¡El disco va! ¡Vamos a quemar! ¡La conferencia! ¡Por machistas y patriarcas! No más violencia sexual, no más acoso laboral, no queremos más niñas violadas. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en los ojos de la gente.